Estuvimos probando el demo de PES 2018, el famoso simulador de fútbol que llega a todos los mercados el 29 de agosto. Les vamos a contar cuáles son nuestras primeras impresiones y además un par de sorpresas que trae el juego para Colombia este año. Konami vuelve este año con una nueva versión de su reconocida franquicia, la cual desde ya muestra algunos elementos destacados y que seguramente traerán de vuelta a muchos jugadores. Algo que les gustará a muchos en Colombia es que esta versión de PES tendrá las licencias de los equipos Atlético Nacional y Millonarios Fútbol Club, al igual que todos los equipos de las ligas de Brasil, Chile y Argentina. Como es costumbre, el juego cuenta con la licencia de torneos como la Champions League, la Europa League y la Supercopa de la UEFA. Hay que decir que Konami hizo un gran trabajo al recrear el ambiente y las características de los estadios. El público, las luces y las sombras o la física del balón hacen que el juego se sienta mucho más real. Quienes han jugado algunos de los títulos de PES sin importar el año saben que el juego ofrece una sensación especial. La manera en la que se mueven los jugadores, la espectacularidad con la que hacen los enganches para volar al contrario o las voladas de los porteros son elementos que mantiene PES 2018. Sin embargo, algunos de esos elementos que Konami no ha logrado solucionar en la jugabilidad también siguen ahí. Un ejemplo es que en ocasiones los porteros se sienten imbatibles. Sus saltos parecen ir a otra velocidad si se compara con el resto del juego. Algo similar pasa con algunos saques con la mano, en los que los porteros logran poner el balón en la mitad de la cancha sin mayor dificultad. Sin dejar de lado el hecho de que es un demo, hay que decir que PES 2018 deja una muy buena sensación al jugar. Falta ver qué tantos de los cambios que anticipó Konami se trasladan a la versión final del título. ¡Suscríbete al canal!